Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre, siempre puedes contar conmigo No te rindas, no me dejes, yo te lo pido Si tienes dudas de mí, sincero he sido Siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Música Siempre, 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 siempre quiero soñar contigo Puedes contar conmigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo y que separe el reloj Y esta es Colombia Siempre, siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, 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 siempre puedes contar conmigo Música 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 Música